El atleta costarricense Pablo Abarca Martínez fue noticia el pasado fin de semana, luego de su participación en Francia tras alcanzar un nuevo récord nacional en la prueba de impulsión de la bala, logró 16.01 metros en la modalidad indoor. El deportista, quien se encuentra radicado al norte de París, estuvo presente en una actividad que se desarrolló en su pueblo. El nacional junto a su familia viven desde hace más de cinco años en la tierra de la moda y la fragancia cerca de una de las maravillas del mundo, la Torre Eiffel. El tico cursa sus estudios enfocados en una maestría en las ciencias materiales con énfasis en cerámicas de alta calidad. El generaleño se mostró muy contento de la marca que consiguió el pasado sábado. El fin de semana pasado, en una competencia realizada en Obon, al norte de París, logré una marca de 16 metros con un centímetro. Esa marca de 16 metros y un centímetro es sinónimo del nuevo récord nacional mayor. Viene a sustituir la marca de 15 metros 88 que realicé en 2019. Esta etapa es un nuevo paso en buena dirección hacia lo que estoy buscando, que es la clasificación a los Juegos Centroamericanos y a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde voy a ir con perspectivas a ganar menayas. Con esta competencia cerré lo que fue la temporada bajo techo. Ahora vamos a iniciar un nuevo ciclo para preparar la temporada en exterior, que empezará a inicios de mayo, donde vamos a ir buscando acercarnos lo más rápidamente a los 17 metros. Vivió en Pedregoso y enfoca su mirada a mejorar su nivel y así poder llegar con buen ritmo al próximo ciclo olímpico. Precisa que esta etapa es un nuevo paso en buena dirección a los Juegos Centroamericanos en Santa Tecla y los Juegos Centroamericanos y el Caribe, en sede por definir, donde espera conseguir medallas para el país, por lo que busca alcanzar para este momento los 17 metros. El representante de San Isidro, el general, pertenece a una generación de deportistas que han destacado en las últimas dos décadas. Pablo seguirá preparándose de la mano con sus estudios en tierras europeas y espera realizar su próxima actividad en mayo, ya al aire libre en Alemania, donde espera contar con buenas sensaciones e igualar o mejorar su marca.